Hola, soy Aosil, bienvenidos un día más a mi canal. En el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo transformar el patrón base de una blusa, en este caso es el patrón base de la espalda, que si recordáis los patrones base van cortados o los de la blusa van cortados a la cintura, pues lo que vamos a hacer es transformarlo para que llegue a un largo de cadera. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace al tutorial donde explicaba cómo hacer este tipo de patrón y aquí arriba en la cajita de información también os lo voy a dejar. Pues solamente necesitamos el patrón base de la espalda ya hecho y a partir de ahí vamos a transformarlo. Pues si queréis saber cómo se hace, quedad conmigo hasta el final del vídeo. Como siempre, para que lo veáis mejor en cámara, he trazado el patrón en tamaño folio. Tiene su pinza y su entalle y es, como veis, el patrón de la espalda, es al cual vamos a trabajar hoy. Este patrón está cortado a la cintura, este sería el largo de cintura que tiene este patrón. ¿Qué es lo que vamos a hacer para alargarlo a la cadera? Pues vamos a tomar la medida del largo de cadera y el ancho de cadera. Para tomar la medida del largo de cadera lo vamos a hacer desde la cintura, que sería desde este punto de aquí. Con lo cual, desde este punto hacia abajo vamos a trazar una línea con nuestro largo de cadera. Ponemos nuestra regla en el punto cero justo en la cintura y a partir de ahí vamos a trazar una línea recta que continúe el patrón. Dándole la medida que necesitamos o que tenemos en cada brazo. Una vez hemos alargado la medida del largo de cadera, vamos a darle el ancho. Para ello vamos a tomar nuestra regla. Y desde el punto del largo de cadera hacia la zona del costado, vamos a darle el ancho de nuestra cadera o del patrón de la persona que estemos haciendo el patrón. En este caso le vamos a dar 14 centímetros para que lo veáis bien. Una vez que tenemos trazadas estas dos líneas, vamos a marcar el punto del contorno de cadera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a marcar en esta línea que hemos trazado aquí. Vamos a coger nuestras reglas y aquí vamos a marcar la medida que corresponde al contorno de cadera. Cuando lo tenemos marcado, vamos a tomar nuestra regla curva, que es esta que tengo aquí, que os enseño. Y desde la cintura, que es este punto que tenemos marcado aquí, hacia el punto que acabamos de trazar, el ancho o contorno de cadera, vamos a trazar nuestra línea curva. En este caso tiene muy poca pronunciación esta cadera. Ya la tendría marcada. Esta pequeña curva que acabamos de hacer aquí puede variar en función del contorno de cadera de cada persona. Hay personas que tienen la cadera más ancha, con lo cual esta curva se pronunciaría bastante más. Y hay personas que apenas tienen cadera, con lo cual incluso puede quedar recto o entrar. Hay personas que tienen menos cadera que cintura, con lo cual esta línea o esta pequeña curva que hemos trazado vendría hacia adentro. Con lo cual, si estáis haciendo un patrón y lo veis raro, no es que sea raro. Es que cada persona tiene una fisonomía diferente y en función de la fisonomía de cada persona, pues los patrones quedan de una manera o de otra. Pues una vez que hemos terminado de trazar esta curva, esta pequeña curva, que en este caso, como veis, es más bien recta, recta nos termina de tener una curva pronunciada, pues ya hemos terminado el patrón. Ya tenemos el patrón base de una blusa alargada a la cadera. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Alargar la pinza. No se nos puede olvidar alargar esta pinza. Porque si hacemos el patrón y cerramos esta pinza, esta parte de aquí, pues nos quedaría mal, nos quedaría en su sitio. Y para alargar la pinza, pues lo que hacemos es que nos venimos al patrón, tomamos la medida de donde está el centro de la pinza, que sería este de aquí. En este caso son 3 centímetros y la traslado abajo. Yo me vengo aquí y voy trasladándola hacia aquí abajo. Y marco los 3 centímetros en este caso. Cuando tenemos nuestra pinza marcada en la zona de abajo de lo que es la cadera, lo que vamos a hacer es tirar una línea para alargar el centro de la pinza. Esta pinza tiene que ir cerrada, con lo cual aquí abriría y en la parte de la cadera, cierra. Pues tomamos la regla y alargamos el centro de la pinza. Cuando lo tenemos alargado, pues lo que vamos a hacer es cerrarla. De esta forma, conseguimos centrar nuestra pinza del costado. Pues ahora sí que tenemos terminado este patrón base de espalda de una blusa con largo hacia la cadera. Espero que te haya gustado y te sea de utilidad el tutorial de hoy. Si es así, dale a me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Como siempre, gracias por estar ahí. ¡Gracias!